Hola Ortera, me llamo Albert Piqué, soy permacultor y detrás de la cámara está Diego Espada, fotógrafo y en este vídeo te vamos a explicar qué es escarificar. No he buscado muy a fondo si en YouTube hay muchos vídeos que expliquen esto, es un tema que no es de los más importantes pero hay que conocerlo y aprovechando hoy que parece que va a llover, pues vamos a ver en qué consiste. Pero antes de seguir quiero agradecer a la gente que estáis abonados al canal, ya lo sabéis, lo decimos a cada vídeo, estos vídeos al final los hacemos por vosotros, el objetivo del canal en un principio era hacer vídeos para complementar los cursos que imparto cada año de huerto y una vez hechos aquellos cursos, bueno, he visto que había interés, estáis abonados por menos del precio en café, pues estoy muy agradecido. Y en este momento además me parece que somos 11.600 personas suscritas en el canal y 52 personas abonadas, o sea que gracias, gracias a todos. Y vamos con el tema, aquí plantamos judías hace dos semanas precisamente con el curso y han germinado y se ve muy bien cómo están germinando a través de esta corteza, como que el suelo aquí es tan arcilloso, ha llovido en días anteriores y siempre que llueve o siempre que regamos se forma esta corteza en suelos muy arcillosos. Entonces esto tiene un problema, tiene un inconveniente y es que puede dificultar la entrada del agua cuando es poca cantidad. Hoy que va a llover puede ser que la precipitación sea modesta y si dejamos esta corteza aquí, el agua no va a penetrar con tanta facilidad porque esta arcilla de la superficie se va a llevar la humedad. Entonces lo que se hace en estos casos es escarificar, escarificar es esta tarea de romper esta corteza y esto se puede hacer con herramientas específicas como los escarificadores o se puede hacer con una azada como se ha hecho toda la vida. En cualquier caso esto no lo harás, no lo necesitas si tienes el suelo acolchado, pero en este huerto como que regamos por inundación, acolchar es complicado y pues tenemos esta circunstancia. Entonces vamos a ver cómo escarificamos entre plantas y cómo escarificamos también el surco para facilitar que después cuando reguemos por inundación, en este caso, el agua entre mejor. Hay que hacer esto cuando tienes el cultivo en bancales, cuando la planta es pequeña y va a llover o vas a regar poco rato, sí es interesante hacerlo aunque tengas un gota a gota porque vas a garantizar que el agua entre mejor y que la capilaridad del suelo, que es la que va a distribuir esta humedad en el suelo, pues funcione a máximo rendimiento. Y en este caso, bueno, esta herramienta lo que hará siempre es estirar. No es cuestión de ir golpeando, esto no es una azada. Incluso si haces esto con la azada, lo que te interesa es estirar porque sencillamente quieres romper. Ya se ve el resultado, como esta corteza al romperse, el suelo está suelto debajo, está amoroso, está esponjoso y esto va a facilitar que el agua penetre bien, se distribuya bien por capilaridad y que el riego sea óptimo, tanto si llueve como si vas a regar, tanto si es con gota a gota como si vas a hacerlo en inundación. Entonces, esto tiene otra función importante, que es secundaria, pero que también es una función de esta tarea, que es que cuando las malas hierbas o las adventicias, vamos a hablar con propiedad, están apareciendo, lo hacen a través de la corteza, esta simple tarea de romper un poco la corteza, por ejemplo, aquí veo mucha verdolaga, sencillamente desaparece. Y es una manera también muy fácil, muy rápida y muy cómoda, pues de que cuando las plantas son pequeñas, como el caso de estos apios, pues que las adventicias no se coman todo el espacio y las acaben ahogando. Porque después, alguna gente me lo habéis puesto en los comentarios del canal y es así, después te encuentras, por ejemplo, con el guisante, es muy típico, te encuentras con el problema de que te colapsan tanto el cultivo, el guisante o lo que sea, que arrancar las adventicias es tan malo como dejarlas. Pues la manera de evitar estas tareas y llegar a lo radical es sencillamente hacer esto, ir rompiendo esta capa, escarificando y con esto estas hierbas van desapareciendo. Y lo que hago, esto cada maestrillo tiene su librillo, cada uno tiene su manera, pero después de haber hecho la parte superior, que en este caso no lo voy a hacer porque están saliendo las judías y lo que no quiero es romper las que están brotando hasta que no han germinado todas, por ejemplo, aquí ya se nota que están muy frágiles. Entonces es hacer el surco y esto facilitará que cuando riegue, pues lo mismo, que el agua entre bien. Y en este punto quiero decir una cosa y es que hacer vídeos así con Diego, desde que Diego está en el canal, esto es una maravilla, porque no solo estoy haciendo el vídeo, sino que es que además estoy haciendo un trabajo real que tenía que hacer en el huerto hoy, porque va a llover. Y esto es un poco lo que decíamos de permacultura, de sistemas en el curso de permacultura, te dejo el enlace aquí, de que un elemento del sistema pues que cumpla múltiples funciones, pues en este caso grabamos el vídeo, explicamos qué es la escarificación y que estoy muy contento de tener a Diego en el canal. Gracias Diego, de corazón, de verdad. Yo también, más ahora que estoy aquí sentado tranquilamente grabando. Eres un crack. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora si no llove, ¿qué pasa al verlo? ¿Tienes que volver a escarificar? No, porque precisamente hasta que no se vuelva a mojar, lo bueno de esto es que hasta que no se vuelva a mojar, no va a formar corteza otra vez. La corteza la forma el agua cuando entra en contacto con la arcilla y las placas de arcilla entonces se adhieren entre ellas. Es un tema químico casi. Entonces, bueno, esto queda hecho hasta que vuelva a llover o reguemos. Vale. ¿Y ahora qué tienes que hacer? ¿Todos los bancales? Bueno, y ahora lo que voy a hacer es seguir con los otros, claro. Sí, sí. Pero nos vamos a tomar el café, ¿vale? Sí, vamos a tomar el café. Lo necesito. En el canal lo sale todo el mundo. Las suscripciones, de hecho, todavía ponen que si te suscribes por el precio de un café te diré cuántos cafés me ha costado hacer un vídeo. Son muchos cafés cada vídeo. Pero es de que está Diego son menos y más agradables. Sí, pero los tomamos de dos en dos. Hasta luego. Sí, eso también es verdad.